Cólera. Eso es lo que me pasa cuando me doy cuenta de que las cosas no sirven más. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena. Que podemos reciclar lo que somos. La familia, los amigos, los valores. Lo que sabemos que está bien. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez. Esa es un poco la idea. Coca-Cola. Vivamos más retornables. Coca-Cola.